En la actualidad existen un sinnúmero de plantaciones bananeras en nuestro país que necesitan un cuidado necesario para que su fruto sea comercializado tanto nacional como internacionalmente. Y es que una de las principales enfermedades que ataca al banano y que no deja reproducir los racimos con calidad, es la cigatoca negra. Este hongo ataca la hoja y se expande a todo el follaje. Pero, ¿cómo erradicar este mal? Nuestro principal producto se llama Timorex Gold, es un extracto de una planta australiana que se llama Melaleuca alternifolia. Es un extracto que tiene como 100 componentes naturales y que controla una gama muy amplia de hongos y de bacterias, es decir, es un antibiótico también, y que lo hemos dirigido acá para el control de la cigatoca negra en banano para tratar de recuperar la sensibilidad de la planta. A pesar de que Ecuador posee las condiciones climáticas adecuadas tanto del uso solar, clima caliente y húmedo, este hongo puede reducir la rentabilidad de las plantaciones. Es por eso que investigadores están trabajando para contener este mal y elaborando productos naturales para que el agricultor no tenga ningún inconveniente en utilizarlos. Además, también se ha pensado en el medio ambiente. Timorex Gold, por tener tantos componentes, controla la cigatoca en sus estallos 1, 2, 3 y 4. Es un producto que tiene efecto preventivo y tiene efecto curativo y no contamina el medio ambiente, no contamina las aguas ni el suelo y no es tóxico para los humanos. Hay un uso amplio en el banano orgánico y poco a poco el producto está siendo filtrado y entrando también al banano convencional. En donde se utiliza el producto se ve una vigorosidad muy buena. En nuestro país, desde hace cuatro años, algunos productores se han preocupado en probar nuevas alternativas en fungicidas orgánicos para combatir esta enfermedad. En Ecuador hay varios agricultores que lo están utilizando en diversas formas, hay aquellos que lo utilizan en aplicaciones consecutivas, en sus plantaciones orgánicas, porque no hay muchas alternativas de productos que pueden ser utilizados para banano orgánico. En bananos convencionales, el producto entra en sistemas de bloques intercambiando con otros productos para mantener un programa económico de poder controlar la cigatoca negra y no fortalecer la resistencia que es tan peligrosa. Para que la agricultura pueda tener buenos frutos, es necesario tomar las debidas precauciones, pues al momento de usar nuevas tecnologías, estas no deben causar daño al ser humano ni al medio ambiente. Nosotros, Stockton AgriMoore AG, se está dedicando a buscar soluciones novedosas para control de enfermedades de plantas y nos hemos dedicado en los últimos diez años en desarrollo de productos que vienen de origen vegetal, totalmente orgánicos. Nuestro producto estrella se llama Timorex Gold, es un extracto de una planta australiana que contiene como 100 componentes naturales, entre ellos componentes que controlan una amplia gama de hongos, no solamente en cigatoca negra, sino también en otros cultivos, en palma africana, en tomate, en pepino, en uvas, y diversos otros cultivos. Ese producto controla diversas enfermedades. ¡Gracias! ¡Gracias!